Se trata, decíamos, de Ana Karen Gómez, representante de la organización MEGA. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores Vicepresidentes, señoras y señores asambleístas todos. Claudia Golding fue la ganadora del Premio Nobel de Economía en el año 2023 y se hizo acreedora a este premio precisamente por sus estudios, que recopilaron datos de más de 200 años, en los cuales se muestra claramente la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial. Dentro de sus resultados, se encuentra que las mujeres nos vemos más afectadas desde que damos a luz al primer hijo. Es decir, el mundo laboral castiga a las mujeres que deciden ser madres, mientras que la sociedad en general castiga a las mujeres que deciden no serlo. Los roles de género, lamentablemente, son una concepción cultural que se ha establecido de una manera perjudicial para las mujeres y que nos afecta directamente a quienes nos quieren obligar a permanecer dentro de un ámbito privado. Por esta razón es que las luchas incansables de mujeres a través de los años han conseguido que, por ejemplo, hoy este pleno luzca más equitativo. Pero asimismo han conseguido que mujeres como las asambleístas Marcela Holguín y Dayana Pazley puedan traer a discusión y debate leyes como esta el día de hoy en este pleno. Como organización, MEGA ha participado con una abeduría activa al proceso de esta ley. Y nos hemos permitido también hacer aportes que han contribuido al informe no vinculante sobre la objeción parcial realizada por el Ejecutivo a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que se encontró debatiéndolo. Dentro de las observaciones realizadas, hemos sugerido allanarse a la objeción presentada por el Presidente de la República en los artículos 2 y 3 de la ley. Sin embargo, hemos también sugerido mantenerse en el texto original en lo referente a los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, así como también a la disposición general tercera y disposiciones primera y segunda, disposiciones transitorias primera y segunda. Hemos hecho estas sugerencias en primer lugar porque es necesario recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en sentencias como la que trata de las mujeres embarazadas sobre la no existencia o diferenciación en el trato que deben tener las mujeres tanto en el sector público como en el sector privado. Y que si bien es cierto que en el sector público existe una escala remunerativa, es necesario recordar que el artículo 225 de la Constitución nos habla de cuáles son las instituciones que forman parte del sector público. Y no solamente están las entidades que forman parte del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la Función Electoral y de Transparencia y Control Social, sino que también se encuentran formando parte de las instituciones del régimen autónomo descentralizado, así como las empresas o personas jurídicas creadas por estos gobiernos autónomos descentralizados y las empresas públicas, quienes no se encuentran adscritos a esta tabla remunerativa. Así también hemos considerado muy importante resaltar que, por ejemplo, el hecho de la capacitación continua con enfoque de género es necesaria y no se encuentra contemplada en leyes anteriores como la ley que impulsa la economía violeta. Y además queremos resaltar que de ninguna manera se puede confundir lo que constituye la capacitación con lo que implica las mejoras continuas que deben implementarse en las empresas, instituciones y organismos que destaquen la participación de mujeres y hombres dentro de la producción, así como las labores de cuidado que deben partir desde las organizaciones también. Por lo que es imposible derogar un artículo como se solicita en la objeción en el artículo 8. Es necesario recordar también que para que una ley sea efectiva, esta o cualquier otra ley, necesita mecanismos de seguimiento, necesita medición de su cumplimiento, caso contrario no deja de ser un papel bien escrito. Es por esto que nosotros para comprobar la verdadera aplicación de esta ley, consideramos que debe mantenerse el texto original de los artículos que acabo de mencionar. Esta ley, además de su participación, ha contemplado las funciones y ha sido respetuosa de las competencias de cada una de las instituciones que forman el sector público, como el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, quien a través de sus inspectores se vuelven los encargados precisamente de determinar montos económicos en caso de indemnizaciones y compensaciones. Así como también el encargado de avalar que existan mecanismos de conciliación y acuerdo que pueden darse debido a circunstancias distintas en cada una de las instituciones. Es por esto que así como hemos participado en la construcción aportando para este informe no vinculante, el día de hoy quiero recordarles a todas y todos ustedes que leyes como esta deben verse más allá de cualquier bandera política y que cada una y cada uno de ustedes tiene hoy la oportunidad de decirles sí a un sistema laboral justo y equitativo para hombres y mujeres en todo el sector público y privado. Muchísimas gracias por su atención.